A ver qué tal le va, te deseo suerte, coño Sí, sí, ¿por qué no? ¿Qué? Chiste horrible, perdón Buena pregunta hermano, buena pregunta ¿Es el puto amo o no? No digas eso mi amor por favor, no digas eso mi amor por favor ¿Qué quieres decir con eso? Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestra quién manda, coño Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela ¿Qué quieres decir con eso? ¡Lentaro-chan! 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 Sí, sí, obvio 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 En efecto, ganó el cine, ganó de cinema ¿Un cigarrito no tendrás por ahí hermanito? Me toca Más tarde esa misma noche ¿Qué pedo? ¿Qué pedo hay? ¿Va a ver delicioso? ¿Confirmamos delicioso? ¡Pero ojo que aquí hay giro de acontecimientos! Espérate un momento Es una respuesta válida la verdad Eres mi ídolo, si ves esto, te quiero Os pido que estéis muy atentos a lo que va a ocurrir ahora ¿Qué rico estuvo, no güey? Yo sí dije qué rico ¿Qué? 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 Me encanta Me encanta ¡Uyúúúúúú Estás llorando? ... No... Sí ¡Suscríbete al canal!